Cuando se vea Atentada la sociedad Cuando el hombre la daña Con su maldad Te indignes de accionar Controlas tu emoción Buscas hacer justicia Apoyando a tu nación Denuncias sin temor Al agresor sin importar Si solo es tu contedor Por el bienestar social Venganza la justicia Venganza justa Sin la violencia Y el rencor Tu vida puede ser mejor Lucha por la justicia Con valor Venganza justa Venganza justa Si no Dios Puedes enfrentar Al mal Buscando desterrar De todo el mundo La corrupción Cuando se vea Atentada la sociedad Cuando el hombre la daña Con su maldad Te indignes de accionar Controlas tu emoción Buscas hacer justicia Apoyando a tu nación Venuncias sin temor Al agresor sin importar Si solo es tu contedor Por el bienestar social Venganza justa Venganza justa Venganza justa Sin la violencia y el rencor Por tu vida puede ser mejor Lucha por la justicia Con valor Venganza justa Venganza justa Venganza justa Sin odios puedes enfrentar Al mal Buscando desterrar De todo el mundo La corrupción Venganza justa 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 Si no odios puedes enfrentar Al mal buscando desterrar De todo el mundo La corrupción Venganza justa Venganza justa Venganza justa Venganza justa